Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Gobierno cubano aprueba paquete para paliar crisis del transporte a Navana. Se emplearán medios colectivos de transportación de organismos para apoyar el servicio en horarios picos, además de los vehículos estatales que ahora estarán obligados a llevar personas y no cobrar por ello. Congresistas cubanoamericanos piden investigar misiones médicas de Cuba en México. Tres congresistas y un senador de la Florida pidieron investigar las misiones médicas de Cuba en México por el delito de trata de personas tras la firma de convenios de cooperación en materia de la salud entre México y el régimen de La Habana. De acuerdo a la MISIVA, México se convierte en el promotor del tráfico nacional de personas al servicio de profesionales de la salud cubanos, que son explotados por las autoridades de la isla en contratos esclavistas para beneficio del poder. Usuarios responden a tuit del exespía Gerardo Hernández. En Cuba se dedican millones a marchas y movilizaciones. Si los millones que se dedican a la subversión en otros países los emplearan en sus propios problemas, no habrían tantos desamparados en las calles de Estados Unidos, dijo el presidente de los CDR, provocando una andana de comentarios de indignación. Denuncian de estado calamitoso de animales en zoológico de Caibarien. Imágenes tomadas por la organización Animal Planet en Caibarien muestran a un león en extrema desnutrición. No pocas veces los cubanos han denunciado el mal estado y la falta de alimentación de los animales en los zoológicos de la isla, y más en las últimas jornadas, cuando trascendió que un león marino del Acuario Nacional de Cuba murió por falta de alimentos. Bruno Rodríguez acusa a Estados Unidos de excluir a Cuba de los preparativos para la Cumbre de las Américas. Rodríguez Parrilla hizo énfasis en lo que consideró tres puntos esenciales de los preparativos de la cumbre, migración, salud y democracia en la región, y añadió que Cuba había sido excluida de estas conversaciones. Condenan a cuantapropista que protestó contra Díaz Canel en San Miguel del Padrón. El régimen cubano condenó al trabajador privado Junior Herrera Rodríguez a un año y seis meses de prisión por el delito de desacato a la figura pública de Miguel Díaz Canel. El cubano realizó la acción en solitario, sin sumarse a las protestas que sacudieron la isla en esas fechas, pero a pesar de ello fue encarcelado en la prisión de Valle Grande de La Habana y finalmente condenado. Activista Carolina Barrero denuncia atropellos a la libertad en Cuba. Libertad de expresión en Cuba, a través del Prisma del Arte, será el tema de la charla de Barrero, que realizará una gira europea para sensibilizar a la opinión pública, que sigue ignorando los abusos del gobierno cubano, que la desterró en febrero a España, donde reside por su doble nacionalidad. Ministerio de Educación de Cuba prohíbe a maestros activos a realizar actividades por cuenta propia. Con esta medida, los profesores cubanos verán sus fuentes de ingresos severamente limitadas, en un país en el que el poder adquisitivo de los salarios cada vez disminuye más. No obstante, también podría ser parte de una estrategia para combatir el fraude académico.